Campeonato Panamericano Senior Master en Barranca Bermeja, una de las figuras por Colombia, campeón de la Vuelta a Colombia en esa modalidad y está aquí presente para hacer la contrarreloj. Gerardo Moncada, buenos días Gerardo. Muy buenos días Luis, a usted y a su amable televidente o audiencia. ¿Cuáles son los prospectos, las expectativas para la competencia en este día Gerardo? Pues no, las expectativas es tratar de ganar, a eso vine y pues a eso me voy a ver, a tratar de ganar, pues no conocemos de pronto a los otros rivales de afuera, pero la intención es tratar de ganar y vamos a ver si vamos a ganar. ¿Hizo ya el recorrido de la Contrarreloj? Sí, claro, ayer en la tarde fuimos en la Contrarreloj y ya la conocemos porque ya yo he corrido varias veces por acá y lo importante es que nos sintamos bien y vamos con toda. ¿Se amaña usted en este trayecto? ¿Es prácticamente plano el recorrido? Sí, sí, es bonito porque es un recorrido muy, 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 o sea, con planito y con repechitos y muy solito, precisamente en especialidad para uno estar en este tipo de pruebas. Y contándole a los televidentes, a los señores del canal, ¿cuál es la modalidad? ¿En qué terreno se desempeña mejor? ¿Cómo le van la Contrarreloj a Gerardo Moncada? La Contrarreloj la hago, pues no mal, pero tampoco tan bien, más o menos, pero la especialidad mía es más que todo subir, pero de todas maneras la Contrarreloj no es que la haga tan mal. ¿Tiene referencia de algún participante al cual deba tener entre ceja y ceja? Acá en esta carrera no, conozco a los compañeros colombianos y pues yo les he ganado, pero hay cuatro extranjeros que todavía no sé cómo estarán ellos, entonces no sabemos. Gerardo, tiene una excelente bicicleta Pinarelo, parece que la profesión lo sigue persiguiendo y usted no deja la vida del ciclismo que es un estilo de vivir. Claro, sí señor, eso ya es un estilo de vida, ya lo que nos quedó del profesionalismo, pues ahora tratamos de aplicarlo acá a nivel de máster y claro, tenemos que venir con las mejores herramientas porque de eso se trata. Mucha suerte, Gerardo, yo lo bendiga. Gracias, don Luis. Ok, vale.